Hola amigos de youtube, les he hablado de MotosBambo Quiero traerles este video donde quito como mal perdedor a un suscriptor Este, estaremos usando el recovery menu Este, bueno el no sirve para chequear Y tomear muchas cosas En esta parte de aqui es donde esta para quitar el mal perdedor Y donde dice clean back spot Ahí nos esperamos unos momentos Y pasamos aqui donde dice menú de interaccion El inventario Y ahi automaticamente se quita Este bueno para las personas que quieren salir como mal perdedor Este yo voy a estar sorteando Este como regalo Varias cuentas Este bueno que voy a chequear Y tambien voy a sacar como mal perdedor Entonces Los invito para Para que se suscriban Que sean suscriptores activos Este y siempre estan apoyando Espero les haya gustado el video Saludes Gracias 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 Gracias